Acompañarnos con la intercesión tan eficaz de la Santísima Virgen María. Sabemos que ella es quien sabe escuchar y obedecer la Palabra de Dios como nadie. Digamos entonces juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Señor, hermanos amados, sabemos que esta bendita renovación carismática es una auténtica corriente de gracia. Un torrente que va refrescando, que va lavando, que va renovando, que va aliviando el corazón de muchos que hemos tenido sed y hemos encontrado agua viva. La Escritura ya lo anunciaba a través del profeta Isaías. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y efectivamente, Dios ha hecho abundante esa fuente de la salvación que brota del corazón de Jesucristo. Esa fuente de salvación que es el Espíritu Santo. Esa fuente de salvación que tenemos en los divinos sacramentos. Pues bendito sea Dios. Y precisamente este día, yo quisiera que miráramos este día como un gran homenaje al Espíritu Santo. Que sea este un día con puertas abiertas para el Espíritu. Que hoy el Espíritu pueda venir con poder a tu vida. Que hoy el Espíritu pueda hacer su obra. Hoy te invito a que le desates las manos a Dios. Para que Dios haga su obra en ti. Porque Dios es tan respetuoso. Que si nosotros le decimos, tú quédate allá. Él no invade. Normalmente, Él no invade. Hay veces que también hace unas cosas que sólo Él sabe hacer. Pero Él es demasiado respetuoso. Y si nosotros le decimos, quédate allá. Los que perdemos somos nosotros. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Que muchas personas le están diciendo a Dios. No nos interesa. No nos interesa. Hace años, por ejemplo. Hace casi 20 años. Cuando se hablaba de una constitución. Una especie de acuerdo entre los países de la Unión Europea. Entonces se pusieron de acuerdo los países. Y dijeron, aquí no vamos a mencionar a Dios. Dios queda por fuera. Dios queda lejos. Nosotros somos los que sacamos a Dios de nuestra vida. Pero hoy, hermanos. Hoy es un día de amor y homenaje al poder del Espíritu Santo. Y yo quisiera saber si tú estás dispuesto. Si tú estás dispuesta a desatarle las manos a Dios. Y que Dios haga toda su obra en ti. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a que Dios haga su obra? Pues, aleluya. De eso se trata precisamente, mis hermanos. Porque Dios tiene planes. Planes de amor. Planes de salvación. Planes de sanación. Dios tiene grandes promesas. Si pudiéramos imaginar. Si pudiéramos entrever. Lo que Dios quiere para nosotros. Nos quedaríamos asombrados. Por eso, mis hermanos. Hoy es el día para abrirle. Desde el principio del día. Con la alabanza. Con la oración. Con la visita al Santísimo. Hoy es el día para abrir el corazón. Y vamos a empezar en estas reflexiones. En esta predicación. Vamos a empezar esta primera enseñanza. Es sobre la reconciliación. La reconciliación. La reconciliación. Que es como una primera obra del Espíritu Santo. Primera obra del Espíritu Santo. Reconciliación. Decía el apóstol San Pablo. En nombre de Cristo. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. La reconciliación. Y dice San Pablo en la carta a los Efesios. Que Dios ha hecho de dos pueblos una sola cosa. Ese odio. Esa separación. Esa división que había entre judíos y no judíos. Dios ha destruido esa división. Dios ha derribado ese muro. Dios ha traído reconciliación. Nuestro Dios es el Dios que vence los obstáculos. Que tiende los puentes. Que derriba las barreras. Y ese es nuestro tema central en esta primera enseñanza. La reconciliación en el Espíritu. Reconciliación en el Espíritu. Si deseas. Te invito a que estés atento para escribir aquellas frases. Que más te llamen la atención de esta predicación. No por mí. Yo soy solo un accidente. En el mejor de los casos. Soy solo un instrumento. El importante es Él. Y si el Señor te da una frase. Si el Señor te da una palabra que toca tu corazón. Es importante que tú la recibas con agradecimiento y con atención. Entonces vamos a hablar de la reconciliación como obra del Espíritu. Entre tantas obras. Hoy todo el día es en homenaje al Espíritu Santo. Hoy todo el día es poder del Espíritu Santo. Hoy queremos salir empapados. Empapados. Impregnados. Los encendidos en el Espíritu Santo. Amén. Entonces reconciliación. La reconciliación obra del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar nuestro tema en cuatro partes. Con la ayuda de Dios. Porque no se puede hablar del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea que esa oración que hicimos desde esta mañana. Yo estoy orando desde esta mañana. Mi oración de la mañana. Ya entregándole al Señor todo. Esa oración que hicimos. Tiene un propósito. Que nosotros tengamos esa apertura. Porque Dios quiere hacer sus obras. Cuatro partes tiene esta predicación. Primera parte. Vamos a hablar del mundo dividido. Que es una realidad muy triste. La ha denunciado el Papa Francisco. El mundo dividido por las guerras. Por las tensiones. Por los conflictos. Pero también el mundo dividido. Tu mundo que está dividido. Esas divisiones. Esas tensiones. Esas peleas que tenemos en nuestras propias familias. En las parejas. El mundo dividido. Segunda parte. Vamos a hablar de la reconciliación interior. Porque como dice la constitución. Gaudium et spes. Del concilio Vaticano II. En el número 5. Las divisiones exteriores. Provienen de las divisiones interiores. Tenemos el corazón. En conflicto. Y ese conflicto. Que llevamos dentro. Es el que luego sacamos fuera. No podremos tener reconciliación. Reconciliación exterior. Si no hay reconciliación interior. Entonces ese va a ser. Ese va a ser el segundo punto. La reconciliación interior. El tercer punto. Va a ser. La reconciliación. En la familia. La familia tiene que convertirse. En escuela de paz. En escuela de perdón. En escuela de reconciliación. En escuela de reconciliación. Y el último punto. Precisamente. Es todo sobre el perdón. Todo sobre el perdón. Como el Espíritu Santo. Nos lleva por el camino del perdón. Esos son nuestros cuatro puntos. Lo repito rápidamente. Primero. El mundo dividido. Segundo. Reconciliación interior. Tercero. Reconciliación en la familia. Cuarto. El camino del perdón. Esos son nuestros cuatro puntos. Vamos con el primero. Hermanos. Para hablar del mundo dividido. No hace falta. Sino. Mirar las noticias. Mirar las noticias. Y encontrar con tanta tristeza. Que hay tantas guerras. Y duele muchísimo. Que. Esas guerras. Están siendo alimentadas. Es decir. Hay gente. A la que le conviene. Que haya guerra. El Papa Francisco. Dijo una cosa muy cierta. En las guerras. Los únicos que ganan. Son los fabricantes de armas. Hay gente. A la que le conviene. Que haya guerra. Hay gente. Que quiere. Que haya guerra. Desde aquí. Elevamos nuestra voz. Y suplicamos al Señor. Por esta situación. Tan terrible. Que ya se prolonga. Por tanto tiempo. Entre Rusia. Y Ucrania. Desde aquí. Elevamos nuestra voz. Mirando con temor. Como ya se va acercando. Un año. Del conflicto. Serio. Que está entre Israel. Y Palestina. Especialmente. En la franja de Gaza. Pero no solamente. Entre Israel. Y el grupo Hamas. Sino también. Con Israel. Y un grupo. Que se hospeda. En el Líbano. Y que se llama Hezbollah. Guerras. Guerras. Terribles. Con toda su crueldad. Con gente que muere de hambre. Con pacientes. Con enfermos. Que podrían tener un tratamiento. Pero las condiciones de la guerra. Se hacen que mueran. Hubieran podido vivir. Pero mueren. La manera como se están destrozando. Los sueños de los jóvenes. La manera como ya se está inyectando odio. En los niños. A mí me aterra pensar. Que muchos niños. Por ejemplo. En Palestina. Ya en este momento. Tienen dosis. Altamente peligrosas. De odio. Y solo están esperando crecer. Para buscar. Lo que ellos llamarían. Una venganza. O una justicia. Y ahí se sigue. Perpetuando el ciclo. De la violencia. Porque niños judíos. También piensan lo mismo. Y lo mismo sucede en Ucrania. Y lo mismo sucede en Sudán del Sur. Y lo mismo sucede. Entre cristianos. Y musulmanes. Cristianos e hindúes. En algunos lugares de la India. Y así sucesivamente. Estamos ante un mundo dividido. Pero les repito. Lo más preocupante. Lo más triste de esto. Es que hay gente. Que está sembrando división. Hay gente que quiere. Que haya división. También en nuestra sociedad. Hay métodos políticos. Que consisten en sembrar odio. Hay gente que le interesa. Sembrar el odio. De la mujer. Hacia el hombre. Hacia el varón. Que la mujer. Solo vea en el varón. Un enemigo. Una amenaza. Hay gente que le interesa. Sembrar odio. Entre las razas. De manera que. Si eres blanco. Y eres varón. Y eres heterosexual. Yo te odio. Simplemente porque eres varón. Simplemente porque eres blanco. Hay gente que está sembrando odio. Entre las poblaciones indígenas. Poblaciones que indudablemente. Han sufrido mucho. Entre poblaciones indígenas. Y los que no son indígenas. Y así sucesivamente. Esto es una metodología política. Esto es una estrategia política. Y nosotros como cristianos. Gracias. Destápalo por favor. Nosotros como cristianos. Tenemos que tener. Una cosa. Quítale la tapa. Gracias. Completamente. Gracias. Gracias. Nosotros como cristianos. Debemos tener claro. Lo que esto implica. Nos quieren sembrar odio. Nos quieren sembrar odio. Hay un refrán que existe. Desde la época del imperio romano. Y ese refrán es. Divide. Y vencerás. Y eso quieren hacer. Que haya odio. Entre heterosexuales. Y homosexuales. Odio entre hombres y mujeres. Odio entre pobres y ricos. Estamos en un mundo. Que no solamente está dividido. Sino que es un mundo. Que está alimentando. La división. Y aquí conviene recordar. Algo importante. Mis hermanos. De los nombres. Que tiene el espíritu del mal. Uno de los nombres. Es diablo. Un diablo. La palabra diablo. Viene del griego. Diabolos. Y eso viene de dos palabras. La preposición diá. Y el verbo baló. Y ese verbo baló. O baló. Significa lanzar. Y diá. Significa en contraposición. Dicho de otra manera. El diablo. Es el que causa división. Entonces vemos que. Detrás. De este mundo polarizado. Detrás de tantas tensiones. Detrás de tanta agresividad. Ya se empieza a descubrir. Ya se empieza a sentir. El aroma. Del infierno. El estilo del demonio. Estilo del demonio. Ahí encontramos. La verdadera causa. De la división. Porque si ponemos. A los pobres. Contra los ricos. A los chicos. A los hijos. Contra los padres. A los hombres. Contra las mujeres. A los homosexuales. Contra el resto de la sociedad. Eso trae ganancias. Para los intereses. Del espíritu del mal. El espíritu del mal. Ama la división. Porque la división. Nos debilita. Se dice que la unión. Es la fuerza. Pero eso significa. Que la división. Es fractura. Que la división. Es debilidad. Y cuanto más divididos. Estamos más débiles somos. Y cuando una persona. Está en conflicto. Con el mundo entero. Esa persona. Está sola. Y la persona. Que está sola. Es la presa fácil. Del enemigo. Y por eso. El enemigo. Quiere dividirnos. El enemigo. Quiere dividirnos. Porque cuanto más divididos. Más solos. Cuanto más solos. Más débiles. Cuanto más débiles. Más fácilmente. Somos presa. Para sus intereses. A mí me encanta. Por descanso. Y por aprender. Me encantan los documentales. Sobre la naturaleza. Y llama la atención. Por ejemplo. Cuando un tigre. O un leopardo. Quiere atacar una manada. La manera. Como se defiende la manada. Es manteniéndose junta. Porque el tigre. No puede matarlos a todos. Porque el tigre. No puede con todos. Entonces. ¿Qué es lo que intenta el tigre? Dispersarlos. Dividirlos. Y cuando estamos divididos. Cuando se dispersa la manada. Cuando alguna de las cebras. Por ejemplo. O alguno de los venados. O el animal que sea. Queda aparte. Ese sí cae. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Con nosotros. Quiere que los ancianos. Estén solos. Para que piensen todo el día. ¿Será que me hago la eutanasia? Quiere que la mujer embarazada. Esté sola. Para que diga. ¿Y ahora yo qué hago con este problema? Quiere que el adolescente. Esté solo. Para que diga. No soporto la vida. Me voy a drogar. O me voy a matar. Quiere que las parejas. Se dividan. Y estén solos. Para que estemos. Hundiéndonos en la depresión. Y hundiéndonos en la ansiedad. Eso es lo que el enemigo quiere. Que estemos divididos. Porque divididos somos débiles. Y entonces cae sobre nosotros el león rugiente. Que rondaba buscando a quien devorar. Según dice la primera carta de Pedro. Por eso el enemigo nos quiere divididos. Porque divididos somos frágiles. Familias divididas. Parejas divididas. Eso es lo que quiere el enemigo. Y cuando estamos así divididos. Entonces somos frágiles. Somos débiles. Ese es el propósito. Esa es la gran estrategia. También dentro de la iglesia. Esta plaga de la división se mete. ¿Y de qué manera se mete? Por ejemplo. Hay personas que dicen. Esos locos carismáticos. Esos son unos herejes. Esos son esos unos protestantes disfrazados. Y empezamos a hablar mal de los otros grupos. Y empezamos a hablar mal de los otros movimientos. Si alguna persona tiene una devoción muy recogida. Y le gusta la oración. Con el latín. Con el gregoriano. Con el incienso. Con la solemnidad. Entonces decimos. No. Ese se quedó en el pasado. Ese es un reaccionario. Qué fáciles somos también dentro de la iglesia. Qué fáciles somos para etiquetar. Para criticar. En vez de aprender unos de otros. Si yo encuentro a alguien que tiene un estilo más tradicional. Y probablemente mi estilo es así un poco folclórico. Así con ese ritmo. Como la música del concierto. Yo no conocía la canción del concierto. Esa es una canción espectacular. Vamos a hacer un concierto entre todos. Y aquí la gente baila y tal. Si mi estilo es ese. Yo tengo algo que puedo aprender del otro. Pero lo que el enemigo quiere es que nos estemos todo el tiempo juzgando, acusando, señalando. ¿Para qué? Para sentirnos y para vivir débiles. Porque hay una oración que hizo Jesucristo y que está en el capítulo 17 de San Juan. Jesucristo dijo que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y tenemos que luchar por la unidad. Unidad dentro de la iglesia católica. Unidad auténtica. No una unidad únicamente de foto. No es unidad de tomarnos una foto simplemente. Unidad entre los cristianos. Unidad de todos los seres humanos. Porque somos hermanos en Adán y somos creación del mismo Padre. El Padre Dios. Tenemos que trabajar por esa unidad. Y esa es la obra del Espíritu. Obra de reconciliación. Entonces, detrás del mundo dividido están los intereses del diábolos. Del que pretende dividirnos. Del que quiere que en todo otro ser humano veamos una herramienta, o un juguete, o un adversario. Eso es lo que quiere el enemigo. Y quiere que nosotros nos veamos así, como adversarios. Y entonces, hay gente que está diciendo, los clérigos contra los laicos. Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando, cuando se dice, vamos a tener una reunión de iglesia, pero necesitamos que haya representantes de los laicos, porque los sacerdotes no representan a los laicos. Ahí hay una idea peligrosísima. Y es la idea de que sólo puede defender sus intereses cada uno. Eso es peligrosísimo. Porque eso, en el fondo, lo que está sosteniendo es una ideología de división. Tema delicado, que ahí lo dejo simplemente enunciado. Entonces, date cuenta que esto de la división se mete en todas partes. Que tú eres un estilo carismático, que tú perteneces a Emaús, que tú eres cursillista, que tú eres no sé qué. Y empezamos a mirarnos, y empezamos a acusarnos. Pero detrás de todo eso, está la astucia. Detrás de todo eso, lo que está, es la estrategia del enemigo. Es el espíritu del mal, el espíritu de la división. Y aquí hay que recordar Efesios, capítulo 6, para las personas que están escribiendo, que son como unas 18 personas. Los demás se ve que tienen una memoria impresionante. Eso sí, me alegra que me miran con ojos de búho. Tienen así una mirada concentrada. Estas citas bíblicas que te voy diciendo, Juan 17, Efesios 6, eso hay que escribirlo. La memoria no le da uno para todo. No hay que escribir eso, Efesios 6, y no solamente en este retiro. Cuando usted venga a un retiro, a un congreso, cargue su libreta. Que no tiene libreta, ponga el celular en silencio y saque una aplicación de notas, alguna cosa. Efesios 6, ¿qué dice Efesios 6? Advierte el apóstol San Pablo, nuestra lucha no es solamente contra la carne y la sangre. De hecho, dice, no es contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es contra el espíritu del mal que sostiene su imperio en los aires. Esa expresión sostiene su imperio en los aires. Es muy interesante bíblicamente, exegéticamente, pero no la vamos a explicar ahora. Lo importante es que dice, nuestra lucha es contra el espíritu del mal. Y hay que entender que el tema de la división y de las divisiones no es únicamente un tema de hagamos política. Conversemos mucho, dialoguemos mucho. Dialogar está bien, conversar está bien, pero si uno no sabe contra quién se está enfrentando, tampoco sabe cómo vencer. Escriba eso que le conviene. Si uno no sabe contra quién está luchando, tampoco sabe cómo vencer. Y nosotros tenemos que saber contra quién estamos luchando. Estamos luchando contra el espíritu que divide. Y si sabemos que estamos luchando contra el espíritu que divide, necesitamos una fuerza proporcional para vencer a ese espíritu que divide. Y eso es lo que nos cuenta Cristo en un pasaje que precisamente se leyó en una de las misas de estos últimos días. Cuando Cristo dice, cuando un hombre fuerte está en su casa, se siente seguro, pero llega otro más fuerte y lo ata y lo vence. Y ese primer hombre fuerte es una imagen de lo que hace el pecado, de lo que hace el demonio en nuestro corazón. Es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. ¿En qué sentido? Que el pecado, cuando hunde sus garras en tu corazón, tiene fuerza. Por eso también San Pablo nos dice, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Dominio, dominio. El del demonio, el pecado tiene poder. Hunde sus garras. No es un juego. Eso está en Colosenses capítulo 1. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Entonces, el demonio es como ese hombre fuerte, que se cree seguro con lo que tiene. Pero llega uno más fuerte. Y en el contexto de esa parábola, a nosotros nos queda claro quién es el más fuerte. El más fuerte es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Ese es el más fuerte. Y te lo ratifica la primera carta de Juan cuando dice, El Espíritu que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. O sea que para vencer la división, necesitamos el poder del Espíritu. Ahí era donde yo quería llegar para cerrar este primer punto. El tema de la división no es solamente hablemos, mire, conversemos, dialoguemos, pongamos razones, hagamos mesas de trabajo, hagamos mesas de diálogo, busquemos. Estos días, por ejemplo, está por reunirse o ya empezó a reunirse en Suiza. Una reunión mundial. Son decenas de países que están siendo convocados para hablar, 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 hablar sobre qué? Un tema importantísimo. Qué posibilidades de paz hay en la guerra entre Ucrania y Rusia. Me parece fantástico que haya diálogo. Mejor que haya diálogo a que no lo haya. Pero tenemos que entender cuál es la lucha real. ¿Y quién es el que está en el fondo? Porque si uno no sabe, la frase que usted se escribió por ahí, si uno no sabe contra quién está luchando, tampoco sabe cómo vencer. Y para vencer hasta el fondo, para vencer hasta el fondo, como le dijo Eliseo al rey, al rey tal vez fuese de sequías, cuando le, para vencer hasta el fondo, necesitamos el poder del Espíritu. Solo el poder del Espíritu expulsa al poder de las tinieblas. Solo el poder del Espíritu da auténtica, profunda y duradera victoria, que es lo que nosotros queremos. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que requerimos del Espíritu. Hay que hablar, sí, de eso vamos a hablar en la parte de las familias. Pero si tú no unges tu boca con el Espíritu, si tu boca no está impregnada con el Espíritu Santo, las palabras que tú digas, tal vez te las van a entender al revés de como tú querías. Y esa es una estrategia que tiene el enemigo. Que decimos, vamos a hablar, pero resulta que cada cosa que yo digo, tú me la entiendes al revés. Y cada cosa que tú me dices, yo te la entiendo al revés. Y después de hablar, llegamos a la conclusión de que estamos peor que antes de que habláramos. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo, mis hermanos. Necesitamos entender de dónde viene la división profunda. Y por eso ya te adelanto, cuando tú tengas que hablar con tu hijo, con el que no te entiendes, tienes que sumergir a ese hijo con tu oración, tienes que sumergirlo en el Espíritu, en la piscina del Espíritu. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que estar impregnado del Espíritu Santo tu corazón para hablar, para expresarte como tienes que expresarte. Eso es lo que quiere, eso es lo que logra el Espíritu Santo. Bueno, entonces cerremos esta primera parte. Estábamos hablando del mundo dividido. Estábamos hablando de que hay guerras, hay polarizaciones, hay divisiones incluso en la iglesia. Estamos hablando de que detrás de esas divisiones está el que se goza dividiendo. Y se goza dividiendo porque sabe que cuanto más divididos estemos, más débiles somos. Y hay estrategias políticas que quieren dividir. Por ejemplo, en este país hay una seria estrategia política que quiere mantener a la gente continuamente enfrentada. Porque enfrentados somos débiles. A mí me contaba, a mí me contaba un hermano, un amigo, pero yo lo llamo hermano porque considero a Venezuela, mi país hermano, como Ecuador, como Perú, nuestros vecinos son nuestros hermanos. Me decía un hermano venezolano, me decía, la situación ha llegado a un punto en que ya en las familias no se puede hablar. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Y por qué no se puede hablar? Porque algunos están totalmente convencidos de que el programa del chavismo es lo mejor que le ha sucedido a Venezuela y otros consideran que es la peor desgracia. Pero tenga quien tenga la razón, que es lo que quiero destacar. Entonces, hermanos, hemos descubierto en la raíz de las divisiones el poder del espíritu del mal. Y hemos descubierto que para vencer al espíritu del mal necesitamos al espíritu santo. Es el espíritu santo el que tiene esa capacidad. Nosotros no tenemos la suficiente fuerza, la suficiente tenacidad, persistencia, la suficiente inteligencia para vencer con nuestras solas fuerzas al espíritu del mal. Por eso Efesios 6, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Hay que entender contra quién es la lucha y hay que entender quién es el que da esa victoria. Entonces, si tú tienes el espíritu santo, tú vas expulsando, tú vas expulsando, tú vas sacando, tú vas arrojando de tu vida cualquier, cualquier pestilencia de división que trae el enemigo. Pasemos a la segunda parte porque el tiempo va corriendo. La segunda parte es la reconciliación interior. Hermanos, debemos entender lo que nos dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, lo que nos dice en el número 5. Las divisiones exteriores tienen su raíz en las divisiones interiores. No es solamente que tengamos conflicto tú y yo, que tengamos conflicto tú y yo. Es que nosotros por dentro estamos divididos. Es que llevamos conflictos adentro. Hay un refrán, hay un dicho, hay una expresión que se dice en muchos lugares. Para decir que una persona es insoportable, a veces decimos, es que no se aguanta ni él mismo. Es decir, la persona ya tiene la pelea adentro, la persona ya tiene la división adentro, la persona ya tiene, tiene guerra en su interior, tiene guerra, guerra. Tú piensa que uno de los exorcismos más impresionantes que hizo Cristo fue por allá en la zona de Gerasa. Se encuentra con un hombre al que nadie podía atar, reventaba cadenas y cepos, nadie lo podía dominar. Se la pasaba entre las tumbas gritando, nos dice el Evangelio, gritando e hiriéndose con piedras. Hiriéndose, él mismo se hería con piedras. Esa es la división interior. Y cuando Jesús, nuestro Señor, alabado sea su nombre, cuando Jesús, nuestro Señor, se encuentra con este endemoniado, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y responde el demonio, uno de los demonios responde y dice, me llamo legión, porque somos muchos, somos muchos. Hermanos míos, las divisiones empiezan adentro. Y tú dirás, pero divisiones de qué? ¿Cuáles van a ser esas divisiones? ¿Cómo que divisiones? ¿Divisiones de qué? Pues yo te voy a contar cuáles son las divisiones más comunes que está padeciendo la especie humana en su interior. Ahora no estamos hablando de Ucrania ni de Palestina. Estamos hablando de lo que tenemos adentro. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen una profunda división interior con respecto a su pasado. Te lo voy a decir con esta sola frase para las 21 personas que están escribiendo. Gracias a Dios se sumaron tres. Voy a sumar, voy a contarte esta frase, mira. Aquello que tú rechazas, aquello que tú no aceptas, aquello que tú no puedes recordar sin descomponerte, entristecerte, amargarte. Eso es lo que es división en ti. Entonces, la gente tiene muchas divisiones. Tiene divisiones, por ejemplo, con su pasado. Una vez estábamos en un retiro, estábamos en un retiro espiritual, que era un retiro de hombres. A veces ustedes saben, hacen retiros de hombres, retiros de mujeres. Y yo le tengo un especial cariño a los retiros de hombres, porque cuando están los hombres solitos, muchas veces caen máscaras que nosotros los varones solemos ponernos. A los varones nos encanta presentarnos como fuertes. Así, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Pedro, pero todos me dicen Iron Man. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Jairo, pero todos me dicen Superman. A nosotros nos encanta, a los varones nos encanta mostrarnos como fuertes, fuertes. Nos encanta presentarnos fuertes. Pero muchas veces en los retiros de varones, y he tenido bastantes de esos, las máscaras caen. Y es impresionante ver hombres fuertes, muy fuertes, muy altos, muy pesados, muy grandes, con un rostro duro. Un rostro duro lleno de lágrimas. ¿Y por qué? Porque resulta que en una predicación se habló sobre la infancia, y se habló sobre el abandono. Y luego salió uno de esos señores a dar testimonio y dijo, para mí lo más duro que he tenido en la vida, es que yo nunca recibí un abrazo de mi papá, nunca recibí un te quiero de mi papá, nunca recibí una palabra de aprobación ni de validación de mi papá. A mí me ha hecho falta un papá. O sea, sincerándose. Oiga, y ve usted una cantidad de Iron Man y Superman crying out. ¿Ves? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una división. Esa persona nunca habla de su infancia, porque su infancia fue terrible. Esa mujer que nunca habla de su infancia, porque recibió dolorosamente un abuso. Esa persona, ese hombre que nunca habla de su infancia, porque cuando estaba en el colegio soportó durante años bullying, se burlaban de él. todo el tiempo le decían que era una niña y que era una niña fea. Y él no sabía cómo defenderse y lloraba de rabia, pero no sabía cómo defenderse. Y él no puede hablar de su infancia. ¿Y por qué no puede hablar de su infancia? ¿Por qué rechaza su infancia? Porque fue muy dolorosa y no ha podido sanar eso. Y hay personas que tienen una ruptura espantosa, una ruptura espantosa y no pueden reconciliarse con su cuerpo. Hay gente que rechaza su cuerpo, hay gente que odia su cuerpo. No quisiera tener este cuerpo, no quisiera tener este color de piel. especialmente en algunas mujeres. Pero para eso estamos aquí, mis hermanos, para orar. Esto no es solamente hablar, esto es orar y esto es Dios obrando. ¡Amén! Esto es Dios obrando, esto es Dios obrando. Y hay que saber que muchas veces la persona no rechaza, que la persona, perdón, rechaza. La persona no acepta. La persona no acepta. Y eso pasa en muchas mujeres. ¿Y por qué menciono especialmente el caso de las mujeres? Porque casi se ha vuelto una tiranía a la belleza. Y entonces la mujer que no tiene el cuerpo tonificado, que no tiene la piel bronceada, que no tiene un metro con 72 o más centímetros, la persona que no es súper delgada y tiene cuerpo perfecto de guitarra y es talla S o XS o XXS esa mujer se rechaza y entonces ¿qué pasa con mucha jovencita? Que mucha jovencita se mira ante el espejo y dice no tengo ni el color, ni la estatura, ni los ojos, ni el cabello, ni nada, ni nada. Y entonces la persona siente rechazo y la persona está dividida. Y hay persona que hay gente que está dividida con respecto a su pasado. Y a lo largo de mi vida me he encontrado con algunas personas que rechazan el país donde nacieron. A mí me llamó mucho la atención un pariente mío que una vez decía yo no he debido a nacer en Colombia. observa, piensa si esa persona podrá tener paz. Una persona que rechaza a su familia, una persona que rechaza a su país, una persona que rechaza a su raza, una persona que rechaza su inteligencia porque siente que todo el mundo es más inteligente que él y por eso a mí nada me funciona y por eso todo me sale mal. Y la persona tiene un conflicto permanente con ella. Dime si esa persona puede tener paz. Lo grandioso es que el Espíritu Santo tiene algo que decirle a esa persona. El Espíritu Santo tiene algo que decirle a esa persona. Ahora, ¿qué le va a decir a esa persona? Resulta que esta es una chiquita, literalmente chiquita porque mide un metro con cincuenta y nueve. Entonces, ella mide un metro con cincuenta y nueve y ella quisiera medir un metro con setenta y dos o de ahí para arriba. Pero hay unos problemas y es que el alargamiento del cuello es muy complicado. Y ya ella ha probado andar con unos zapatos altísimos. Unos zapatos altísimos de tal manera que necesita la ayuda de tres personas para montarse en esos zapatos. Y cuando ella se sube a esos zapatos siente que el clima cambió. Hermanos, lo que hace el Espíritu es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Esa es una gran pregunta y no mucha gente se la hace. ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando uno no puede aceptarse a sí mismo? Porque uno dice, ay, es que no me gusta esto, es que no me gustan mis ojos, no me gustan mis cejas, no me gusta esto. ¿sabes lo que hace el Espíritu? El Espíritu no se limita simplemente a repetirte ese consejo que es válido, o sea, no es que sea malo. Muchas veces le aconsejan uno, acéptate como eres. Pero resulta que hay un video viral que me ha llegado ya por dos redes sociales en donde sale una persona que dice si tú eres feo pero trabajas duramente, te preparas y logras labrar un futuro, seguir haciendo feo porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, entonces, claro, le dicen a uno acéptate, pero ese acéptate a veces me suena a mí a resígnate, resígnate, es decir, muchachita, su merced linda decimos en Colombia, esa expresión es muy colombiana, su merced no va a llegar al uno con sesenta, no, no va a llegar, no hay manera. Entonces, a veces acéptate significa resígnate y la pregunta es si el Espíritu Santo lo único que nos dice es resígnate y la respuesta es no. Te voy a dar todavía unos segundos para que tú te preguntes qué es lo que hace el Espíritu entonces. Porque el Espíritu no te lleva simplemente la resignación. El Espíritu no quiere que seamos resignados. De hecho, hay una expresión que dice el apóstol San Pablo, dice que en Cristo somos más que vencedores. Eso no suena, eso no suena a ser resignados. Lo que el Espíritu Santo trae no es que tú seas un resignado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Te lo voy a ir explicando brevemente, brevemente, con la ayuda de Jesús, el Señor y de su Espíritu. Te lo voy a explicar empezando por el testimonio de una persona que vivió muy mal, muy mal. Y vivió muy mal sobre todo por culpa suya y por su pecado. Estoy hablando de San Agustín, uno de los santos que todos amamos y que yo personalmente admiro muchísimo. San Agustín de Hipona fue un santo que vivió muy mal, o sea, primero no fue santo, fue un terrible pecador. Y por supuesto que el pasado de San Agustín fue una cosa vergonzosa. Su pasado era vergonzoso. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? San Agustín escribió uno de los libros que ha tenido más difusión y con toda razón en la Santa Iglesia. Son sus famosas confesiones. ¿Qué son las confesiones de San Agustín? Las confesiones de San Agustín y esta frase no me acuerdo haberla dicho nunca antes y te invito a que la escribas porque te conviene. Las confesiones de San Agustín son poner a hablar tu pecado para que proclame la gloria de Dios. Repito esa frase. ¿Qué son las confesiones de San Agustín? Son poner a hablar tu pecado, si me estás oyendo, el pecado, obligar a que el pecado cuente la gloria de Dios. Esas son las confesiones de San Agustín. ¿Qué queremos decir con esta frase? San Agustín cuenta en las confesiones cuántos errores cometió, que fueron muchísimos, pero muchísimos. Él habla abiertamente de su egoísmo, de su vanidad, de su soberbia, de su lujuria, de su envidia, de su codicia, de lo ambicioso que era, de cómo el mundo tenía poder sobre él, de sus equivocaciones filosóficas, de las malas decisiones que tomó, del desprecio que tenía hacia la fe de la mamá, aunque amaba y respetaba a la mamá. Pero, ¿qué significa poner a hablar el pecado? Que en el momento en el que San Agustín da testimonio, está utilizando la zona negra de su vida para que resplandezca ¿qué? La gloria de Dios. O sea que eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no maquilla el problema, el Espíritu Santo no reprime el problema, el Espíritu Santo tampoco te dice resígnate. No, el Espíritu Santo lo que hace es tomar tu historia única e irrepetible, tomar tu historia única e irrepetible para que se convierta en una proclamación de la obra irrepetible y única del Dios que te ha amado. En 1 Timoteo capítulo 1 por favor escribir las 22 personas en 1 Timoteo capítulo 1 San Pablo dice Dios tiene misericordia de los pecadores de los cuales yo soy el primero Él ha querido mostrar en mí en primer lugar la abundancia de su misericordia que está haciendo San Pablo ahí lo mismo es San Agustín o San Agustín lo mismo es San Pablo cuando San Pablo reconoce y dice expresamente en 1 Timoteo yo fui un blasfemo y furioso perseguidor que está haciendo ahí está obligando a cantar está obligando a su pecado a cantar la gloria de Dios es decir que lo que hace el Espíritu Santo lo que hace el Espíritu Santo es iluminar de tal manera tu pasado que incluso las zonas oscuras vergonzosas tristes se convierten en poemas del amor de Dios y esos poemas del amor de Dios esa grandeza de Dios que resplandece ahí esa grandeza es única porque tú eres único el último ejemplo que te voy a dar capítulo cuarto de San Juan que pasó en el capítulo cuarto de San Juan la samaritana era ejemplar la vida de la samaritana no hay esa mujer ya había tenido cinco maridos y el que tenía todavía no era el marido entonces entonces era una vida vergonzosa pero ella se encuentra con Cristo que sucede cuando ella se encuentra con Cristo la vida de ella cambia y ella sale a proclamarle a la gente del pueblo la misma gente que la miraba con desconfianza seguramente con rabia seguramente con desprecio el apodo que le tenían esa iba a la quita maridos cuidado con la quita maridos la despreciaban te imaginas con qué palabra se conversaba sobre ella yo creo que lo más decente que le decían es la zorra esa la zorra esa pero esta mujer que había cometido tantos errores imagínate que empieza a predicar y que es lo que ella dice aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho y suscita una expectativa en la gente diciendo no será ese el Mesías aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será ese el Mesías así hablaba la samaritana es decir ella convirtió su error ella convirtió su zona oscura la convirtió en un canto al amor de Dios gloria a Dios ahora si creo que le podemos dar el aplauso ahora si crea ahora si crea eso es lo que hace Dios eso es lo que hace Dios y así Dios te lleva a reconciliarte entonces fíjate que la reconciliación interior del espíritu no consiste en que nosotros nos volvamos cínicos nos volvamos resignados no la reconciliación interior es el reconocimiento que el espíritu hace es decir la luz intensísima que el espíritu trae a tu vida para que tú puedas reconocer realmente verdaderamente Dios está construyendo una historia conmigo así como soy así como soy como Magdalena tú sabes la vida de Magdalena María Magdalena por favor no era una vida edificante como Saqueo no era una vida edificante como Mateo no era una vida edificante pero todos ellos hicieron cantar a las tinieblas uy me conmueve eso me sacude me sacude pensar eso ellos hicieron cantar a las tinieblas para que proclamaran la gloria de Dios tercer punto Dios mío vamos con la tercera parte de nuestra predicación la reconciliación el espíritu que trae reconciliación en nuestras familias como sucede eso vamos a ser muy concretos Dios mío porque el tiempo va avanzando como sucede la reconciliación en las familias el punto más importante es darnos cuenta que es lo que impide la reconciliación en la familia y eso está muy estudiado o sea yo no voy a decir aquí nada que usted tal vez no haya oído eso está muy muy estudiado ¿qué es lo que impide la reconciliación en las familias? básicamente lo que más impide la reconciliación es la famosa enfermedad de la que ya hemos hablado muchas veces es una enfermedad que se da en muchos lugares y esa enfermedad se llama esquetú es una enfermedad que está muy reconocida y se llama esquetú ¿en qué consiste la enfermedad? consiste en que cuando se ponen a discutir cada uno saca este dedito llamado índice luego lo apunta a la cara de la otra persona y dice la palabra esquetú 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 y mientras este está haciendo esto pues ella también está haciendo esquetú y están en una guerra de heredos ahí eso es lo que nos permite la reconciliación Jesús ya lo dijo claramente siempre vemos la pajita en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio ¿y qué es lo que hace el Espíritu? exactamente liberarnos de esa de esa manera de hacer las cosas mira el Salmo 51 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces eso es lo que necesitamos y eso es lo que trae el Espíritu el Espíritu trae un don del que se habla muy poco a nosotros nos encantan los dones del Espíritu cuando hablamos de sanación liberación carismas lenguas interpretación profecía pero hay una obra tan humilde pero tan necesaria que hace el Espíritu y que aparece clarísimamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es decir en el relato de Pentecostés Pedro predica con el poder del Espíritu nunca mejor dicho Pedro predica con el poder del Espíritu y que sucede observa las palabras que dice la multitud comenta San Lucas el discurso el discurso de Pedro les partió el corazón les rompió el corazón y entonces exclamaron que tenemos que hacer hermanos eso lo hace el Espíritu se llama el don de contrición y eso es lo que más hace falta en las familias lo que más hace falta en las familias es que los hijos dejen de estar mirando a los papás para decir viejos anticuados que no entienden nada ni siquiera saben que es un chat y que los papás dejen de ver a los hijos y dejen de decir estos muchachos no son como los de antes antes nosotros si éramos recios y aguantábamos ahora esta gente no aguanta nada y esta gente son unos perezosos y son unos greñudos y son unos estamos todo el tiempo mirándonos así y entonces el hombre mira a la mujer y dice no encuentro en todo ese cuerpo no encuentro el botón de apagar le buscan el power off o por lo menos el mute y entonces ella mira al hombre y dice es un egoísta él solo piensa en él en vez de pensar todo el día en mí y solo hay uno que se carcajea con fétido aliento viendo toda esa historia el divisor entonces que es lo que puede hacer el espíritu en las familias primero traer una abundancia una inundación de arrepentimiento una inundación de concreción que podamos en nuestro corazón realmente arrepentirnos llegar con una actitud humilde segundo el espíritu santo trae el poder de la oración el error más grande que cometemos en los diálogos de pareja y en los diálogos de familia es que no oramos ya he comentado muchas veces una costumbre bendita que tenía mi mamá que de Dios goce mi mamita utilizaba esta expresión cuando alguien le pedía oración porque ella oraba por mucha gente ella aconsejaba a mucha gente no le gustaba nunca hablar en público pero ella hacía la obra de Dios de una manera discreta más bien calladita calladita con la oración con el consejo y por eso le pedían mucha oración a mi madre y entonces cuando le pedían oración a mi madre ella decía hay que poner en remojo cuando iba a hablar con una persona a mí Dios le dio un don especial a mi madre por ejemplo para salvar matrimonios a través de la consejería tenía un don especial Dios la tenga en su reino mi mamita tenía un don muy especial ella escuchaba oraba pero si ella sabía que en dos días o en tres días o lo que sea se iba a encontrar con una señora que estaba resentida por una infidelidad que ya se iba a separar que esto se acabó que no sé qué mi mamá ¿cómo se preparaba? decía ella hay que poner en remojo hay que hacer oración todos sabemos lo que es remojar la ropa sucia cuando la ropa está muy sucia muy perjudida pero muy sucia hay que ponerla en remojo hay que dejar que el detergente o lo que sea obre obre vaya limpiando limpiando vaya trabajando entonces usted cuando vaya a tener una conversación difícil póngala primero en remojo ore mucho acuérdese lo que dijimos en otro punto al principio de esta predicación que la boca suya sea un instrumento del Espíritu Santo porque si hablo yo Señor ¿sabe cuál es el error más grande que cometemos al hablar? cometemos dos grandes errores uno de esos es que nos interesa más desahogarnos que solucionar escriba eso el error más grande que cometemos en las conversaciones familiares es que nos interesa más desahogarnos yo me acuerdo por ahí una película como una especie de comedia eso fue en este país un programa que vi una vez y entonces salía una pareja que estaba discutiendo y entonces decía él no sé si era él o ella pero lo chistoso es que ambos terminaban diciendo lo mismo y que era lo que decía vamos a suponer que era él que le decía ella you hear me now ahora me vas a oír y entonces decía respondía ya now you will hear me now ahora me vas a oír tú y esa es la historia de las discusiones familiares no queremos encontrar soluciones queremos desahogarnos eso no ayuda a nadie cuando nos nos concentramos únicamente en desahogarnos en el fondo terminamos buscando culpables y hay una diferencia casi infinita entre buscar culpables y buscar soluciones pero el único que te puede contar en que consiste esa diferencia en tu familia en tu hogar el único que te lo puede contar es el Espíritu Santo de Dios es el único que te puede contar esa diferencia entonces cuando tú empiezas a hablar pero no para desahogarte sino para construir y cuando tú empiezas a hablar desde la humildad de que tú has cometido errores y tú empiezas a hablar desde la experiencia de la contrición ya está prácticamente la victoria y falta el último puntico para la reconciliación familiar el Espíritu Santo mantiene tu atención alerta sobre el bien de la otra persona en que tiene razón mi hijo tengo una hija adolescente me cuenta un papá tengo una hija adolescente esa muchacha no se la aguanta nadie ella únicamente me busca para que yo le consiga plata para que yo le dé plata es lo más egoísta tenemos que aguantarnos su música tenemos que aguantarnos y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando bueno ¿tiene algo bueno su hija? déjeme pensar déjeme unos dos meses para pensarlo como una señora que estaba muy resentida con el esposo pero mucho y no le salían y ella iba a hablar y le salían así escorpiones ratones sapos estaba muy resentida pobrecita realmente había algunas razones objetivamente hablando había razones estaba muy resentida entonces le dice el que estaba dirigiendo la consultoría matrimonial le dice señora pero su esposa tendrá algo bueno ¿no? y ella se queda así pensando y dice bueno bueno sí sí es mortal lo único bueno que le encontró al esposo es que se va a morir el Espíritu Santo nos mantiene los ojos abiertos sobre el bien del otro ¿en qué tiene razón el otro? esa hija que tú la ves simplemente como rebelde loca ruidosa inestable egoísta es posible que tenga sus defectos pero en primer lugar si tú has hecho el ejercicio de la contrición por favor acuérdate cómo eras tú es que a todos cuando llegamos a cierta edad se nos olvida cómo fuimos y entonces uno retrotrae a sus años de juventud y uno cree que toda la vida uno fue bien portado fue ordenado yo era un chico supremamente ponderado yo no sé yo era muy equilibrado no usted no era ningún equilibrado usted era ruidoso usted era egoísta usted entonces el ejercicio de la contrición ya te prepara pero el espíritu santo te da otra cosa cuál es la otra cosa te da la capacidad de ver en qué tiene razón en qué tiene razón mi mujer en qué tiene razón mi esposo en qué tiene razón mi hijo yo oigo que mi hijo siempre tiene una cara como de aburrido si yo pudiera hablar con mi hijo si yo pudiera escucharlo con el corazón por eso hay que orar mucho entonces cuáles son las tres recomendaciones la primera es contrición la segunda es oración y la tercera es ver en qué tiene razón la otra persona hermanos nos falta el último punto en el que sería muy breve porque lo hemos tratado otras veces y se va a mencionar en este día en otra oportunidad sobre el camino del perdón y lo único que te quiero decir sobre el camino del perdón es que el perdón no empieza por el sentimiento para las 14 personas que están escribiendo pongan eso por favor el perdón no empieza por el arrepentimiento estaban 22 pero uno salió al baño quedaron 21 bueno ahí yo voy llevando las cuentas en todo caso escriba eso el perdón no empieza por el qué por el sentimiento ese es el error número uno que uno comete con el perdón uno cree que el perdón es un tema de sentimiento y entonces uno dice que hago para sentirme mejor que hago para devolver la película que todo fuera que todo fuera como antes antes era todo tan bello entonces había una señora que le decía mucho al esposo si nosotros volviéramos a ser como antes si fuéramos como antes hay en ese tiempo si volviéramos como éramos antes entonces entonces él la llevó a cine un día que era una cosa que hacían después la llevó a comer pizza después del cine porque esa era otra cosa que hacían y después la llevó a la casa de los papás y la devolvió porque eso era lo que hacían antes si todo si todo volvié a ser como antes hermanos hermanos el Espíritu Santo no trabaja backwards no trabaja de para atrás déjate de estar pensando que se trata de sentir el perdón no funciona como un sentimiento por ahí no empieza y por eso una vez más quiero predicar aquí la frase más eficaz que conozco para construir el perdón y esa frase ya ustedes algunos de ustedes ya saben cuál es la frase señor cumple tu voluntad en y luego blank space y tú vas a llenar ese espacio pero tienes que decir el nombre de la persona tú no vas a decir señor cumple tu voluntad en mi esposo no tú dices el nombre si tienes el número de pasaporte el número no el nombre basta con el nombre entonces tú dices señor cumple tu voluntad en y dices el nombre eso es bendito porque lo que más nos impide perdonar es que nosotros nos soltamos en cambio esta oración que es tomada del padre nuestro es una hija del padre nuestro esta oracióncita que es lo que hace soltar soltar tú le entregas a Dios pero se la vas entregando gota a gota plegaria a plegaria día por día ya se trata del esposo ya se trata de un vecino ya se trata incluso de una persona que ha muerto porque también hay que entregar los muertos sabes que hay gente a la que ya se le murió ya se le murió el papá y todavía sigue con conflicto con el papá hay gente a la que ya se le murió ese esposo esa esposa me impactó mucho una historia que escuché hace un par de semanas una señora que comentaba de una separación que tuvo ella se casó por lo católico fue una historia muy muy accidentada pobrecilla mujer y ella quedó quedó tan mal esa relación con el esposo con el que se había casado quedó tan mal tan mal y el hombre murió y solo después de que murió el ex vamos a llamarlo el ex solo después de que murió empezó un proceso de reconciliación no esperes tanto señor cumple tu voluntad en recuerda que el padre nuestro es una oración en el espíritu porque es la oración de Jesús y Jesús no sabía orar de otra manera el que nos dijo que el padre celestial quería adoradores en espíritu y en verdad así oraba Jesús en espíritu y en verdad toma esa oración y empieza a experimentar la reconciliación empieza a experimentar después de meses dependiendo de la gravedad de lo que haya sucedido después de meses tú empezarás a sentir que el sentimiento cambia pero acuérdate el perdón no empieza por el sentimiento no empieza por ahí ahí se llega ahí se llega y se llega después de semanas o de meses pero esa oración sirve porque es una oración que ha brotado del padre nuestro señor cumple tu voluntad en y dices el nombre de la persona y Dios va haciendo su obra en ti ponte de pie vamos a hacer una pequeña oración vamos a darle gracias a Dios alabamos tu nombre santísimo Jesús y te pedimos que este día que está consagrado a la gloria del espíritu santo sea un día de transformación de renovación de reconciliación ayúdanos señor a reconocer en donde está la fuente de las divisiones para que no nos engañemos ayúdanos señor a reconocer esa sanación que requerimos interiormente ayúdanos señor ayúdanos ayúdanos señor a reconocer que nuestras familias son lugares de evangelización son lugares de renovación son lugares para encontrar la escuela y el camino de la paz y ayúdanos señor a vivir el milagro del perdón jamás empezar por el sentimiento allá llegaremos pero por ahí nos empieza gracias por este momento gracias por esta reunión gracias por esta oración gracias por estar aquí no en otro sitio señor muchas cosas muchas invitaciones muchas voces querían llevarnos a otros sitios pero tú nos trajiste aquí porque es aquí donde tú querías bendecirnos y es aquí donde nos estás bendiciendo gloria al padre al hijo y al espíritu santo Jesús te amamos te glorificamos te bendecimos y como señal de nuestro amor un aplauso más para tu gloria te amamos te amamos te amamos Jesús te amamos amén